que para hacer la modificación de los decimales del peso entramos a parámetros, especificaciones y bajamos hasta la opción 201 en la opción 201 seleccionamos 3 le damos clic ahí en la 205 dejamos la opción 1 que sería fijo también dejamos con clic y le damos al cable Ethernet tiene que estar conectada la balanza por cable de red eso tiene que estar conectada ambas a un router y la balanza se va a conectar con el software por IP le damos a Ethernet luego seleccionamos acá que borre los datos activos y que seleccione todos los datos ejecutamos y se hace el cambio automáticamente de la cantidad de decimales y se hace el cambio automáticamente 3 2 3 2 4